La Iglesia no ha olvidado este mandato. Ha evangelizado y ha vuelto a evangelizar donde la fe no se había arraigado suficientemente. Los misioneros kombonianos, desde hace más de un siglo que fueron fundados bajo la inspiración de San Daniel Komboni, han recorrido muchas partes de África, con particular atención donde estaban los más pobres y abandonados. Siempre se ha identificado a estos misioneros con el pueblo negro, con los más olvidados y para la primera evangelización. Siguiendo el ejemplo de Komboni, contemporáneamente con la actividad misionera, se ha tratado de informar a las iglesias más antiguas de la actividad que se realiza en la misión de primera línea, haciendo animación misionera, informando, formando y animando. Con este espíritu de misión ad gentes y animación misionera, también se hicieron presentes en América Latina. La animación misionera, que hasta entonces se había hecho solo en Europa, empieza en las iglesias más jóvenes, pues el mandato misionero es para todos, incluso para los recién bautizados. Los frutos no tardaron en llegar, y compartiendo desde su pobreza, los latinoamericanos empezaron a salir para evangelizar por todas partes, como también lo ha empezado a hacer África. Hace 25 años, un 4 de enero de 1988, un grupo de jóvenes misioneros kombonianos se lanzan a Asia con dos sueños, que son los que tuvo el primer obispo del África Central. Evangelizar donde Cristo es menos conocido, en este caso, el mundo chino. Y animar, misioneramente, Filipinas, que en esta parcela del mundo es el país donde hay más católicos. Como kombonianos, vinimos para Asia para un proyecto de evangelización, y que era inicialmente un proyecto de evangelización en China. Entonces, se buscó un sitio desde donde se pudiera empezar, y se pensó en Macao. Pero el proyecto hay que mirarlo un poco todo en conjunto. Entonces, parte de ese proyecto, una presencia komboniana, también se vio que, dada la situación estratégica de Filipinas, y la realidad de Filipinas, pues daba también para tener un inicio, empezar desde las Filipinas, y luego tener ya una base desde donde llevar adelante la evangelización en China. Pero fue que también haciendo animación misionera, estando presente en colegios universitarios, pues el mismo contacto con los jóvenes lleva a que haya jóvenes que en cierto momento digan, nosotros también queremos ser misioneros. Y se comienza el proceso de formación, quizá un poco antes de lo previsto. Eso en Filipinas. En el mundo chino, nosotros empezamos en Macao, que Macao ha sido siempre, desde siempre, históricamente, un punto de entrada para China. Un reto difícil, penetrar y abrir caminos en lugares donde los cristianos han sido perseguidos e incluso torturados, donde las religiones son vistas como un mal, con lenguas muy complicadas para misioneros europeos o latinoamericanos. En principio fueron dos combonianos que fueron ahí también con el deseo de aprender mandarín, que es la lega oficial de China. La primera escala será Filipinas, como el umbral para China u otras partes de Asia. Aquí se inicia haciendo animación misionera, es decir, hablando de la importancia de la misión, de anunciar a Cristo en todo el mundo. La animación misionera es el trabajo que hacemos como misioneros por llevar a toda la gente, particularmente los que están ya dentro de la iglesia, pero también otros, a ser testigos de Cristo en el hogar a donde se encuentran y también de llegar más allá al servicio y al testimonio de su fe a los demás. Para ello se funda la revista World Mission. World Mission es una revista que hacemos aquí como un medio, un instrumento de animación misionera, es una revista misionera que lleva un poquito de varios asuntos de diversos países para formar un poquito esa sensibilidad misionera en la gente que tentamos llegar por medio de la revista. Formar en la gente que la subscribe, que la recebe, sean curas, sean personas laicas, formar una conciencia misionera que lleve a la gente a sentir que vivimos todos en este planeta chiquito que es la Tierra y que debemos vivir como hermanos, como Jesús nos pede a todos. Gracias a World Mission se entusiasma la iglesia de Filipinas, de India y otras iglesias del continente en favor de los más pobres y abandonados de la humanidad. No tendrán maquinaria muy moderna, pero con el amor y el esfuerzo de los voluntarios, la información misionera sigue animando el pueblo de Dios. Pienso que nuestra contribución a través de la revista es apreciada como un recordar a la iglesia de que somos misioneros, un presentar distintos cauces para la misión, un dar información de distintas realidades, presentar testimonios de misioneros en todas partes del mundo y también en Filipinas. Entonces ahí es donde nosotros damos una contribución que yo creo que es importante y que creo que incluso va más lejos de lo que nosotros mismos podemos medir, porque la revista llega a partes de Filipinas donde nosotros jamás llegaremos. No hemos estado, pero la revista llega y gente te dice gracias por esta formación y por la visión que tienen y por lo que están presentando. Pero la revista no se presenta solo en las Filipinas, llega también a otros países en Asia. Hay muchos suscriptores de India, de Indonesia, de Australia, Japón, Taiwán. Entonces ahí se está compartiendo una idea de misión que está ayudando a una iglesia a que sea más misionera, una iglesia que están haciendo y que muchos sitios necesitan todavía tanto. El objetivo de la revista busca animar la población local hacia la misión a Yentes. Se habla de misiones por todas las parroquias y a pesar de ser pocos, se reparte con gran sacrificio por todos los rincones del archipiélago filipino, difundiendo el material que estimule a la misión. Con esta finalidad se construyó el Centro de Animación Misionera. Nos encontramos en el Centro de Animación Misionera, aquí en Quezon City, Filipinas. El Centro de Animación Misionera es el lugar desde el cual tratamos de contagiar ese entusiasmo por las misiones, entusiasmo que tratamos de hacer sentir a todos los demás y que quisiéramos que todos experimenten lo mismo. Soy el Padre Romulo de las Filipinas. Vamos a ir allá en la Casa de Animación Misionera. Ahora vamos a entrar en esta casa. Hoy no hay muchos jóvenes porque no es día de convivencia, pero muchos jóvenes que están viniendo buscando sentido a su vida. Uno de mis más caros sueños es sensibilizar a nuestra gente por las misiones, contagiarlos. El pueblo filipino es un pueblo muy religioso, muy generoso, muy bondadoso. Nuestra pretensión es que se animen, se contagien por amor de las misiones. Pronto aparecen jóvenes filipinos que quieren ir por todas partes del mundo como misioneros. Yo los conocí por medio de la revista World Mission que es ser misioneros para la primera evangelización. Escuché hablar de las misiones en la radio. Me gustó mucho y decidí ser misionero. Ser misionero. Soy seminarista. Soy proto de la animación misionera. Estoy preparando para el estudio de la teología y voy a Nairobi, Kenia, donde hacemos nuestra formación misionera. Como misioneros allá vamos a experimentar como la vida misionera. Además de la animación misionera, otra etapa importante de la presencia de los misioneros en Asia es internarse en el mundo chino, introduciéndose por Macao y Hong Kong, con lo que intentan evangelizar donde hay una mínima parte de cristianos. El misionero de China tiene que asumir la cruz propia y la cruz del pueblo al que es enviado. El estilo de vida de los católicos chinos ha sido un estilo de vida vivido en la persecución, vivido en la adversidad. Yo creo que el misionero que va a China tiene que asumir esto como fundamento de su estar aquí. Y la cruz le va a surgir por aquí y por allá de forma muy normal. Pero los chinos dicen que detrás de la montaña, detrás de una alta montaña, siempre hay un valle llano. Y es eso, es decir, detrás de la muerte está la resurrección. ¿Quién iba a decir que después de 10 años de revolución cultural, donde no había ninguna expresión de fe por parte de la iglesia, después comienzan a resurgir y resulta que había muchos más cristianos que anteriormente? Bueno, es un trabajo que es más de testimonio, más de estar con la gente, pasar tiempo con ellos. Hemos aprendido que no vas a bautizar masas como en otros lugares, sino quizá una vez al año, dos veces al año, conseguirás al menos un bautizo, dos bautizos. Y eso, no sabes a veces si esas personas que preparaste en la catequesis seguirán viniendo después. Es un trabajo que necesita mucha paciencia. Yo fui ordenado sacerdote en Brasil, dos meses después ya estaba en Hong Kong para empezar a estudiar el idioma chino, el cantonés. Estuve en Hong Kong dos años y en 94 vino para Macau. Si el continente menos evangelizado, el continente que menos conoce a Jesucristo, es Asia, por lo tanto los misioneros comboleanos como misioneros tendríamos que estar en Asia. Filipinas, por ser un país católico, empezamos a tener vocaciones, se empezó a trabajar con la revista, después de ahí llegó el primer grupo a Hong Kong para trabajar después aquí en Macau. Los misioneros no escatiman esfuerzo para predicar el evangelio, como el caso del padre Ives, un africano que atiende con especial atención a los sordomudos. Estas personas que están conmigo son unos hermanos que son sordomudos. Es un grupo de sordos mudos que tenemos aquí en la parroquia. Ellos vienen aquí para la misa y también tienen espacio para compartir juntos. Todos los jueves vienen acá preparar las lecturas del domingo. El día domingo están aquí para la misa y hay unos que tienen que ayudar a los otros a entender lo que ya se hace en las misas. Después de unos años, otro pequeño grupo de dos personas se fueron a Taiwán para estudiar el mandarín con el objetivo de regresar a Macau y trabajar en China continental. Pero después de sus estudios, se decidió tener una comunidad de Taiwán. Y es por ello que ahora nos encontramos los kumbunianos en estas tres partes del mundo. Es decir, en Macau, aquí en Taiwán, tenemos una comunidad también ahí, y en Filipinas. Este es nuestro trabajo como misión a los kumbunianos en Asia. Uno de los sacerdotes que estaba aquí es el padre Daniel Cerezo, que él empezó a trabajar en Catholic Social Service, servicio social católico de aquí de Macau. Y ahí fue como él empezó a tener una experiencia directa con China continental. Es decir, a través de esta organización católica en Macau, asistir de manera económica, ayudar de manera económica a algunos proyectos ahí en China continental, visitando algunos leprosarios, construyendo puentes, construyendo escuelas. Es decir, siempre en el aspecto social. Aquí nace como primer servicio a China Feng Xi'an. Después de varios años que el padre Daniel trabajaba en esta asociación de Macau, se pensó entonces de crear nuestra propia asociación, digamos, un organismo propio de misioneros kumbunianos. Se pensó en diferentes nombres. El primer nombre fue Proyecto Kumbuni para China. Y así empezó el Proyecto Feng Xi'an. Compartir nuestra fe con la Iglesia de China. Empezar a compartir también en la manera de lo posible nuestras posibilidades económicas con la Iglesia de China, con la sociedad china. No es fácil la vida en algunas partes de China. Más tarde, para aprender mejor el chino o mandarín, llegan a Taiwán. Este es uno de los países donde se producen más suicidios. Si bien la situación económica es próspera, mucha gente vive una vida sin sentido y en esa realidad, algunos ven al suicidio como una salida. El problema central de los suicidios es por la presión de la vida para tener un nivel más alto en educación, trabajo, tener cosas especiales, tratar de llenar las expectativas de los demás, especialmente de sus padres. Esto es lo que les presiona. Tal vez buscan algo que les haga felices en la vida. Aunque tengan tecnología y muchas cosas, buscan felicidad interior y al no alcanzarla, el suicidio es una excusa para escapar de las complicaciones y durezas de la vida. Precisamente aquí, en un país sumamente religioso donde abunda el budismo, taoísmo, confusionismo y, ¿por qué no decirlo?, el dios dinero. Aquí, el mensajero de Cristo tiene una palabra importante que anunciar y una respuesta que dar para que las personas se encuentren el camino, la verdad y la vida. Todos intentan anunciar a Cristo, unos con más conocimiento de la lengua y otros con menos, pero todos siguen soñando con hacer un mundo feliz. Este es el postulado comuniano donde se están formando los muchachos de las Filipinas. ahora, pues, hay un pequeño grupo de jóvenes formándose y, pues, es el principio del proceso de formación que ellos van a continuar por diferentes años. Yo quiero ser misionero para servir a Dios y ayudar a la gente a conocer a Dios. conocí a los misioneros kombonianos por medio de los pósters que ellos ponen en las parroquias. Yo vi el póster en mi parroquia. Yo quiero ser un misionero porque quiero servir a la gente. Quiero seguir a Jesucristo de una manera radical. Ser obediente a Él. Servir a la gente con el Evangelio porque cuando yo era niño tenía ese deseo, esa inclinación al sacerdocio. Cuando me ordené sacerdote me destinaron a Sudáfrica. Fue mi primera experiencia con África. Solo había conocido a los africanos por medio de las revistas y los periódicos. Ir allá fue un gran desafío porque las realidades que ellos tienen son muy diferentes a las de Filipinas. Pero al mismo tiempo hay mucho que aprender y mucho que hacer por los más pobres y abandonados. El futuro se vislumbra en los jóvenes que se preparan para tomar la antorcha y continuar la carrera por los caminos del mundo predicando el Evangelio y con Cristo en el corazón. Un gran desafío para los misioneros conbonianos en Asia. Misioneros sigan por todo el mundo anunciando el Evangelio llevando el amor de Dios con la fortaleza de la fe para seguir trabajando en este laberinto de masas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!